Bienvenidos a Universo ES y en el vídeo del día de hoy estaremos analizando o debatiendo quiénes deberían estar en la defensa de la selecta para enfrentar a Martinique en el primer partido de la Copa Oro. Esto desde los porteros hasta los centrales pasando por los laterales. Recuerda que si quieres salir en próximos vídeos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros vídeos. Y sin más, arrancamos. Como lo hicimos para los partidos de Liga de Naciones ante Estados Unidos donde analizamos quién debería ser el portero, defensa, volantes y delanteros. Ahora lo estaremos haciendo para la Copa Oro. ¿Recuerdan esos vídeos? Bueno, a la gente le gustó así que volvemos. Aclaramos que por tema de tiempo esta vez unificaremos portería y defensa. Repartiendo los vídeos en una serie de tres vídeos que estaremos sacando a lo largo de esta semana que finalmente acabaría el día domingo. Donde finalizamos con la serie de quién debería ser el delantero. También recordemos esto porque la selecta el jueves 26, es decir, el lunes, empieza su participación en la Copa Oro ante la selección de Martinique. Aclarado esto, empezamos. Y recordamos quiénes son los convocados en guardametas y en defensas. En guardametas tenemos a Mario González de Alianza, Tomás Romero de Toronto FC y Óscar Pleites de Isidro Metapam. Defensas, Roberto Domínguez de FAS, Erick Zabaleta de Los Ángeles Galaxy, Erick Cavalceta de Liga Lajualense, Ronald Rodríguez de Águila, Alexander Roldán del Seattle Thunder, Nelson Blanco del Nor Carolina, Brian Tamaka del Oakland Root y William Canales de Alianza. Antes de empezar debatiendo quién debe ser el portero de las defensas, vamos a revisar cómo saltó la selección en sus dos compromisos anteriores amistosos ante Japón y ante Corea del Sur. Ante Japón, que caímos por seis tantos a cero, en la portería estuvo Mario González, que de hecho fue muy bien calificado con 7.3 porque por supuesto sacó varias acciones de peligro y aparte recibió muchos disparos a portería. Así que ojito porque muchos pensaban que esto iba a ser fácil el debate entre Mario González y Tomás Romero y la verdad es que la estadística marca que son jugadores muy parejitos en los últimos partidos. Bueno, vamos rápidamente. Ante Japón saltamos con Mario González y Zabaleta y Ronald Rodríguez como pareja de centrales. Tamaka saltó como lateral por derecha y Alexander Roldán saltó como lateral por izquierda. Ojito acá, porque el prófugo Pérez saltó así, pero al minuto dos o tres del partido tras la expulsión y todo lo que pasó, esa figura cambió. Y Alex Roldán jugó prácticamente todo ese partido por derecha, tanto como lateral como por carrilero o como volante, para que se me entienda. Así que en papel le saltó por lateral por izquierda, pero no jugó ni uno o dos minutos en esa posición. Aclaro esto. Pasamos ante Corea del Sur. Saltamos de la siguiente manera, con Romero en la portería, una de las figuras que tuvimos. Zabaleta en la defensa central junto a Erika Balzeta, que para mí es la pareja que se repetiría. Pero no, me quiero adelantar. Dejémoslo y vamos con calma. De igual forma, en este partido fue Tamakas quien saltó como lateral por derecha y Alex Roldán como lateral por izquierda. A mí me sorprendió en lo personal porque el prófugo Pérez había mencionado que no lo quería utilizar en esa posición porque los perdiciaba muchísimo. Ya que Alex Roldán tiene condiciones para estar por derecha fijo o más adelantado. Pero en estos partidos, por la necesidad y falta de jugadores en esa posición, ya que estaba Walter Pineda y el profe no lo quiso quemar, pues básicamente tuvo que desaprovechar otras funciones que te puede dar Alex Roldán para ubicarlo como lateral por izquierda porque te cumple en esa posición. Pero empezamos rápidamente con quién debería ser el portero y el análisis está bastante complicado. Estoy revisando un par de estadísticas y la verdad es que es complicadito. Les voy a comentar, en el partido ante Corea del Sur, Tomás Romero tuvo las siguientes estadísticas. 15 remates realizó la selección de Corea del Sur, 4 debajo de los 3 palos. Es decir que los otros se fueron desviados o los contuvo la defensa central. Y por su parte nos marcó un gol a la selección de Corea. Porque intentaré dejar una gráfica que saqué de las estadísticas para que se me entiende y sea mucho más fácil. Así que bueno, estadísticamente me demuestra que los dos porteros tuvieron buenos partidos a pesar de que el resultado no pueda que acompañe. En el caso de Mario González le realizaron 22 remates, 12 fueron a portería, muchos más de los que le llegaron a Tomás Romero. Por eso el partido ante Corea en general la selección lució bastante bien. Acá solo quiero acortar algo porque visto que muchos comentan que la selecta jugó defensivo, tuvo menor posesión de balón que respecto a la de Corea. Y es que la verdad sí, la selecta negoció un poquito defenderse mejor, pero hay que entender algo entre nos sometió y volumen que generó la selección de Corea. Porque si bien Corea no nos sometió en el campo de juego, la estadística acá está y lo demuestra, sí que tuvo mayor volumen para llegar al arco que nosotros, no que Japón. Pero en ese volumen apenas 4 remates llegaron a portería y básicamente de los 15 que hizo el resto o el 60 y pico se fueron desviados. A diferencia del partido ante Japón que acá estaremos revisando, casi el 50 o 55% de los remates que realizó Japón sí fueron a portería. Por eso tuvo mucha más actividad Mario González y tuvo más atajadas que Tomás Romero, pero por su parte le marcaron muchos más goles. En el caso de Tomás Romero se dijo que de pronto en el gol algo más pudo hacer, pero no se le está criticando. En el caso de Mario González, a pesar de que tuvo muchas más atajadas, sí que hay que decirlo que entre 2 o 3 goles algo más pudo hacer. Pero les comentaba, es meramente estadística porque mientras en el 1 remataron apenas el 20% de las acciones, al otro fue el 55% de las acciones. Pero estadísticamente cómo reaccionaron ante ese volumen de ataque, la estadística marca que los dos porteros están bastante igualados. Era donde yo quería llegar acá. Definitivamente el que salte como titular se va a definir netamente por gustos y por características del rival. Yo en lo personal jugaría con Tomás Romero ante Martinica y ante Panamá. Y ante la selección de Costa Rica jugaría con Mario González. No porque Mario González sea malo, simplemente de acuerdo al rival. Entiendo que Tomás Romero tiene un poco más a descolgar mejor el balón. Juega mucho más con los pies, así que entiendo que ante esos dos rivales necesitamos eso. Mario González, por su parte, es un portero que tiene muchas más atajadas felinas. Así que yo ante un rival como Costa Rica lo utilizaría. Por supuesto, estamos analizando lo que es Martinica y no me quiero adelantar mucho en el caso. Como opinión personal, yo saltaría con Tomás Romero. Vuelvo y recalco la estadística. Me dice que tenemos dos buenos porteros y netamente será por el rival y por el gusto del técnico. Quien de los dos termine atajando para este partido. Para mí será Tomás Romero. Pasamos a zona de centrales. Acá creo que la discusión no va a haber. Es muy cortito. Zabaleta y Erika Balzeta. Erika Balzeta para mí va a saltar por izquierda y Zabaleta por derecha. Esto como centrales. Ahora sí vamos donde los laterales que probablemente sí entremos un poquito más en discusión. Por izquierda, como les había comentado, si bien saltó en el partido ante Japón, Roldán no jugó en esa posición más que uno o dos minutos porque tras la expulsión tuve que cambiar e irse por la derecha. Itamakas jugó en ese partido como uno de los centrales y posteriormente jugó como lateral por derecha y Roldán jugó como un carrilero o un volante o un extremo por derecha. En izquierda terminó jugando Reyes y Joshua Pérez. Pasamos al partido ante Japón que nuevamente aquí sí saltó como por izquierda Alex Roldán y jugó así todo el partido pero más por la necesidad. Yo creo que en el laterales por izquierda va a jugar al menos en este partido ante Martinica porque es el único donde podemos verlo de cara a Costa Rica y Panamá Nelson Blanco. Nelson Blanco para mí va a salir como lateral por izquierda. ¿Quién va a ir por derecha? Tamakas. Mira, es que estás loco, dejas afuera a Roldán. No, Roldán va a seguir en el once pero eso se queda para el siguiente video. ¿En qué posición yo lo voy a hacer jugar al Roldán donde creo que vamos a ganar muchísimo? Mis laterales y mi portero serían Tomás Romero, Erika Balzeta, Eriks Zabaleta, Tamakas por derecha y Nelson Blanco por izquierda. Así que no se pueden perder el siguiente video de quiénes serán mis volantes porque ahí lo voy a ubicar a Alex Roldán. Ahora y sin más, yo me despido. Chao, chao.